¡Suscríbete al canal! Y vamos ahora a presentarles parte de las nuevas caras del staff de Nivel 1. ¿Por qué digo parte? Son cuatro de las nuevas modelos que acaban de terminar el curso en Academia Nivel 1, que después de haber examinado sus exámenes y sus perfiles dijimos, ¡perfecto! La verdad es que su actitud es totalmente adecuada para estar dentro del programa y esta fue su primera producción de La Mano de Marea. La Mano de Marea La Mano de Marea Y en el día de hoy nos vinimos obviamente al centro de Vareloche. Estamos en la calle Mitre que es la principal y a la que todo el mundo viene cuando anda por acá de turista. Tanto de egresado, con tu familia, con tu pareja, con lo que sea, te venís para acá porque además es la que te lleva al centro Cibico. ¿Qué quisimos hacer hoy? Por supuesto recorrer algunas de todas las chocolaterías. Son 11 las que tenemos en la calle Mitre que está bueno saberlo porque por ahí nos quedamos siempre con las mismas. Vamos todo el tiempo y no salimos de esas y está bueno la verdad probar otros chocolates que son riquísimos. Bueno, el primero que vamos a ir es el Arrayán que está en esta esquinita acá nomás y bien nos bajamos. Es una chocolatería que no tiene tantísimos años, digo, tantísimos en el sentido de no tiene 20, 30, 50 años como otras en Mariloche. Pero se está posicionando muy bien así que por ahí pueden venirse y conocerse. ¿Cuánto tenemos el kilo? 3,98 el kilo en promoción. 3,98 el kilo en promoción. A ver, che. Y las cervezas que son algunos de los productos regionales que todos probamos cuando venimos. Tenés 3 por 200 en el Arrayán. Vamos. Vamos a ir a Bonifacio que la tenemos acá al frente. Que está bueno. Vengan ahora en el recorrido que en todos lados les dan para degustar. Entonces lo van probando. El de Recién en un chocolate suave, ¿no? De los más suaves que he probado, pero estaba muy bueno. Por acá todas las promos. Hoy a la mañana estuvimos en Bonifacio comprando. Así que me llevé un par para Córdoba. Como en todos lados también tenés productos regionales. Hay que buscar, hay que buscar mucho precio. Sobre todo en los productos regionales. En chocolate vos elegís el que más te gusta. Pero en productos, fíjate, porque hay muchas ofertas. Los precios varían mucho según la marca, según la promo que tenga. Hay muchas marcas que en ciertos momentos tienen descuentos. Entonces tenés que aprovechar. Por ahí, no sé, tenés algún tipo de tarjeta. Tenés un 20, un 30, un 40. Incluso tenés mejor precio que en efectivo. Así que a tenerlo en cuenta. Vamos a meternos al reino del chocolate. Ya tenemos a Rayán Bonifacio, al reino del chocolate. Que vamos a ver acá qué promo tenemos. ¿A cuánto tenés el kilo? Estamos filmando para Córdoba. Ok, para Córdoba tengo 7,90 el kilo. 7,90 el kilo para Córdoba. Para el que dice que es cordobés. Ok. El reino del chocolate. Otro muy conocido acá que siempre está lleno y está buenísimo. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué degustamos? Un bombón con rellenos con dulce de leche. Con dulce de leche, perfecto. Me voy probando este y ustedes ya vieron el reino del chocolate. Gracias. Al frente del reino del chocolate que yo he venido degustando tenemos Mamushka. Es uno de los más difíciles que te den para degustar. Te los quiero decir como dato porque todos los años que vine se complica que Mamushka dé para degustar. Pero la verdad es que es un chocolate que es rico. Hay que dar una vuelta por todo lugar porque es interesante. Tenés una cafetería que está buenísima. Las tortas la verdad es que son muy ricas. Obviamente mucho para regalar. Acá no tenemos tanto producto regional. No hay tanto lo que es la cerveza, la mermelada y el tema. Pero tenés una variedad de chocolates con muchas cremas, muchas tortas que están espectaculares. Incluso panes. Uy, los panes son buenos. El kilo de chocolate acá es 810. Y vamos subiendo el precio, chicos. Bueno, esta es Mamushka. Una locura siempre, pero está buena. Como se dieron cuenta en Mamushka, nadie te dice, Che, querés probar, querés probar. Pero bueno, la verdad es que la firma ya tiene, ya se ganó su prestigio con muchos años. Y simplemente hay que animarse y comprar. Es una verdad. Y hasta acá el Cool Hunting recorriendo chocolaterías por Bariloche, que es algo que me encantó. Obviamente la pasé súper bien y comí riquísimo. En el próximo programa te muestro la segunda parte porque nos quedan un montón por recorrer. Y en la siguiente producción tenemos como protagonista a los accesorios que tanto nos gustan. Y además, un adelanto de la temporada primavera y verano que ustedes ya pueden encontrar en todos los locales de Soleil. O que pueden ir chusmeando un poquito en sus redes sociales. Lo encuentran en Fanpage y en Instagram. Que además están regalando un par de cositas súper lindas. Así que les diría que vayan entrando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y vamos a irnos de llevarlos con nosotros un ratito más al Salón Milleas. Que está espectacular en Río Ceballos y que fue el sitio elegido para el examen final de las chicas de Academia Nivel 1. Que empezaron el curso pasado. Lo aclaro porque si no después nos dicen ¿cómo? ¿Que empezaron cursos nuevos? Bueno, no. Hace un mes y medio que nosotros estamos trabajando con las chicas nuevas. Pero en comienzo de año nosotros tuvimos cuatro meses trabajando con parte de las modelos que hoy estuvieron viendo en el programa. Por ejemplo, en la producción de Marea. Todas estas chicas hicieron una clase final. Que fue un examen en el Salón Milleas en Río Ceballos. Con la ambientación de Jardines de Doble Giro y esto pasaba. Villegas es un salón de estilo colonial ubicado en el corazón de Río Ceballos. Se trató de conservar la esencia del antiguo casco de la estancia. En cuyos jardines se podía disfrutar de la tranquilidad y el aire de campo. Desde su amplia terraza se puede apreciar el formidable paisaje serrano. De fácil acceso es un espacio que combina elegancia, naturaleza y comodidad. Es un lugar ideal para albergar eventos sociales y empresariales. Contando siempre con el excelente servicio de Viro Eventos. También posee un hostal con dos habitaciones donde se pueden alojar hasta 40 personas. La capacidad máxima son 300 personas para comer con posibilidad de ampliar con carpa. Encontranos en San Martín 3637 en Río Ceballos y si no, en nuestras redes. Y por supuesto queremos agradecer a Doble Giro Iluminación por esta escenografía. Y lo que les vamos a mostrar ahora es la nueva tendencia, nueva tecnología para iluminación de jardines. Doble Giro te presenta una iluminación súper natural para que vos armes tu jardín y que además resiste todo lo que son, no sé, lluvia, piedra. Todo lo que pueda suceder para que vos no tengas ni que entrar ni sacar nada. Armás tu living como más te guste en el jardín, lo iluminás perfecto y conseguís esto. Doble Giro es una empresa joven que produce mobiliario y objetos luminosos en polietileno. La firma busca estar a la vanguardia de dichos productos con la inquietud y preocupación de crear nuevos conceptos en el mundo del mobiliario y de la decoración interior y exterior, aplicando las últimas innovaciones de la transformación de plástico para generar productos útiles con alto valor agregado. Uno de sus objetivos es cuidar el medio ambiente con la fabricación de productos plásticos totalmente reciclables, acompañando esto con el ahorro de energía derivado de la utilización de la iluminación LED. En Doble Giro se trabaja en la búsqueda de la belleza natural a fin de dotar a sus productos de una inigualable personalidad, teniendo siempre presente la evolución del diseño contemporáneo, sencillo y equilibrado. Los productos Doble Giro están conformados en una sola pieza sin costuras ni pegamentos, poseen espesores de pared uniformes y se puede lograr traslucidez como así también opacidad con infinidad de colores. Poseen diferentes texturas y terminaciones superficiales, son de fácil limpieza y la suciedad se remueve fácilmente. Las formas y tamaños que se pueden lograr son infinitas. Si querés obtener más información acerca de cómo sumar estos productos a tu proyecto o servicio comercial, podés contactarte a www.doblegiro.com.ar Y la moda urbana está a full. Pío Amore ya trajo todo lo nuevo, ya podés encontrar no solo un adelanto de temporada, sino que nos metemos de lleno en lo que es primavera y verano. Muchos volados, el blanco que sigue siendo uno de los grandes protagonistas y además la onda Sporty que se va a usar a full. Así que yo te diría que te llegues a Buenos Aires 1078 o que incluso te pases por sus redes, los encontrás como Pío Amore tanto en Facebook como en Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quiero mostrarles este look que es un fuego que tengo puesto y es parte de la nueva temporada primavera y verano de Pío Amore. Si vienen a full, todo lo que son pantalones así con un poco abierto, así que hay que animarse a la nueva tendencia. Y lo que son remeras top con volados o con mangas Oxford van a ser los protagonistas. Pío Amore ya lo tiene así que te podés llegar a Buenos Aires 1078. Los accesorios como siempre de Soleil, que acuérdense de seguirlos en las redes, que están alargando toda la nueva temporada. Y el pelo como cada año, cuidado con productos cuestión que lo encuentran en pleno centro de Córdoba. Vamos a un corte muy chiquito y ya volvemos con mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y vamos a mostrarles ahora y a dejarles que espíguen lo que fue la primera exposición de las chicas frente a cámara. ¿Por qué les digo que espíguen un poquito? Porque fue la primera vez que muchas de ellas se encontraron con una cámara de fotos frente a ellas. No solo haciéndoles fotos, sino una parte mucho más complicada aún, que fue una expresión publicitaria. ¿Para qué sirve esta materia dentro de lo que es Academia Nivel 1? Justamente para desinhibirse y para empezar a explayarse y a sentirse libre cada vez que tengan una cámara enfrente. Así lo hacían y así se los mostramos. ¿Cansa de tu pelo sin brillo y seco? Yo te tengo la solución. Con un nuevo nutriente capilar de elevación, tu pelo va a estar más divino y bello que nunca. Es buenísimo, chicas. Yo se lo recomiendo. ¿Querés recuperar ya la vitalidad, la fuerza de tu pelo? Con aceites esenciales del Pre-Shampoo de Murumuru lo vas a conseguir. Obtené la fuerza de la naturaleza en tu cabello. Irresistible, como siempre. Hoy le vengo a presentar el nuevo producto de agua. Un rímel innovado y mejorado. Una sola capa de este rímel hará que tus pestañas parezcan postizas y tus miradas sean más intensas. ¿Qué esperás para comprarlo? Próbalo. Sé que te va a encantar. Maybelin, probá la nueva base de maquillaje. Antibarro, antipuntos negro. Te protege el rayo del sol. Es larga duración. Próbalo. Te va a encantar. ¿Cansada de las manchitas del sol? ¿Cansada de ponerte protector solar y después una base? Mira, yo te tengo la solución. Te traigo Sol Age de Psychiatric Cure, que es un protector solar anti-edad, que no solamente te cuida del sol, sino que mejora visiblemente tu piel. ¿Te gustaría probar el nuevo labial Ultramatte de Agón? Ahora viene en tono Will Cherry y dura 12 horas. Tenés que probarlo. ¿Estás cansado de que tus productos no duren lo que tengan que durar? No te preocupes más. Maybelin tiene la solución a tus problemas. Lanzó los nuevos calidad de productos de larga duración que tienen un brillo extremo y dejan tus labios hermosos. Yo me animé a probarlo. Probálo vos también. Puntas dañadas, cabello seco. Acá llegó la solución. El nuevo serum con aceite de gargant repara y nutre tu cabello desde adentro. No esperes más. Compré el tuyo. ¿Quieres llegar a tener las piernas esas que creías inalcanzable? Proba la nueva crema de Victoria's Secret Cream Wash, que ayuda a la disminución de estrellas y de celulitis, además de que te la super humecta. La moda pasa, pero el estilo perdura. Nuevo labial Pink Love Irresistible. Conseguí el tuyo en tu local favorito. Te vengo a presentar la crema Nivea. Nivea, una crema que está en el mercado desde hace mucho tiempo. ¿Estás cansada de que tu labial tenga poca duración? Laca Cosmetología Profesional tiene la solución. Chicas, vengo a presentar la última fragancia de Natura. Chicas, les presento la nueva planchita de Bellissima. Está comprobado que te deja un lacio perfecto y un brillo total. Chicas, les presento el nuevo brillo labial Artistry. Su mejor arma, una increíble luz LED en su aplicador que facilitará que puedas retocar tu maquillaje en la oscuridad. Y acuérdense que si quieren formar parte de esta gran familia de Marea, quieren anexarlo a su local. O por ahí decís, quiero abrir mi propia franquicia. Vos te podés llegar y tú salgo 529 en pleno barrio Nueva Córdoba. Y ahí las chicas te sacan todas las dudas y te asesoran de una manera espectacular. ¡Gracias! 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 Y hasta acá llegamos, gente. Mi nombre es Agustina Pedano. Es un placer, como siempre, acompañarlos. Y acuérdense que los pueden volver a ver en redes. Se pueden meter en mi medio, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Y siguen día a día todas las producciones que vamos realizando. Yo los espero por acá el próximo sábado a las 3 de la tarde.